Música Señora, ahí está el señor. Hija. ¿Dónde usted, papá? ¿Por qué no entras a saludarme? Pues, porque luego te enojas. Enojarme yo. ¿Y por qué habría de enojarme contigo? A ver, mírame. ¿Qué ves en mis ojos? ¿No ves que te quiero mucho? Pero, ¿de veras me quieres? Claro que sí. Todos los papás quieren a sus hijos, ¿no? Sí, pero yo creía que tú me das de sus papás. No digas tonterías. Y a ver, dime. ¿Tú me quieres a mí? Así te quiero mucho, mucho, como de aquí al cielo. Ya, mamá, ¿también la quieres? Seguro que sí. Tanto como a ti. Entonces, ¿por qué no hablas con ella? Ni la llevas de paseo, ni comes con los otros. Por mis ocupaciones. Pero de ahora en adelante, todo será distinto. Saldremos a pasear juntos y nos divertiremos mucho. ¿De veras? Voy a contárselo, mamá. Espera. Antes quiero hablar contigo. A ver, cuéntame. ¿Qué has hecho estos días en que no nos hemos visto? Pues, he ido al colegio. Por cierto, que este mes me he sacado puros dieces. Fíjate que ya se escribió mi nombre, el tuyo, el de mamá, hasta el de los criados. ¿Será posible? Eso me lo vas a demostrar. A ver. Escribe aquí el nombre de tu mamá. Muy bien. A ver. Ahora el nombre del jardinero. ¿Ya viste? ¿No dices que no podía? Eres muy inteligente, hijita. Señor. ¿Qué desea, Lupe? ¿Quiere saber, la señora, si va usted a cenar aquí o en la calle? Dígale que aquí. Sí, señor. Qué bueno eres, papito. Anda, vamos. Espera, hijita. ¡Apúrate, vamos! Buenas noches, Anita. ¿Cómo te fue hoy? Muy bien, gracias. Gracias. Por favorita, по Justin. Buenas noches, wir. ¿Ó une vez más? Cá。 Bueno, vamos. Estoy un poco. Vamos a Pokémon. Vamos a ti. Año, vamos a Senhor. Vamos a morir. Lupe, por favor lleva a la niña a la cama.